Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien este jueves 14 de mayo del 2020. Vamos a continuar nuestro aprendizaje esta semana sobre el avispón gigante asiático. Entonces, para poder hacer todo esto, vamos a primero discutir las soluciones que ustedes entregaron ayer. Ayer les pide que me dieran dos soluciones de cómo poder ayudar a nuestras abejas en contra del avispón. Entonces, muchas de las ideas estuvieron excelentes. Una idea fue poner rejas alrededor de los panales de abejas. Ahora, estas rejas tendrán hoyitos lo suficientemente grandes para que las abejas puedan salir a buscar néctar de flores y apolinar, pero los hoyitos serían muy pequeños para que los avispones puedan pasar por ahí. Me pasó excelente esa idea. Otra idea sería un refugio o un santuario de las abejas, en donde podríamos traer a todas las abejas, ponerlas en un refugio lejos de los avispones y así mantenerlas a salvo. Esa también me agrada mucho esa idea. Y finalmente, unos también coincidieron con un tipo de veneno o de insecticida que matara a los avispones asiáticos gigantes, pero que sería completamente seguro para las abejas de miel. Y poner este veneno en los panales de las abejas y cuando se acerquen los avispones, ellos mueren, pero las abejas están perfectas y totalmente bien. Bueno, cada una de estas me pareció una excelente idea. Muchas gracias por compartir sus ideas y por ponerle mucho pensamiento a esas preguntas. Ahora, vamos a hablar sobre lo que están haciendo los expertos para poder acabar con este peligro de estos avispones. Vamos a ver un video corto en donde nos van a explicar qué es lo que están haciendo unos expertos. Véanlo con cuidado. Se los voy a mandar este video a través de otro mensaje para que puedan ver el otro video. Pausen este video por el momento, vean el otro video y luego regresen a mí. ¿Ok? Pasemos en 3, 2, 1. Muy bien, gracias por regresar. Estoy asumiendo de que ya acabaron de ver el otro video y que llegaron a este después de ver el otro. Entonces, después de ver el otro video vemos que expertos están tratando de poner trampas para atrapar los avispones gigantes asiáticos. Ahora, estas trampas son botellas en donde adentro de estas botellas le ponen un líquido muy dulce. Ese líquido atrae a los avispones. Los avispones se meten a la botella y luego ya no pueden salir y están ahí atorados. Unos avispones se ahogan adentro o se mueren por estar ahí tanto tiempo. Otros siguen vivos. Entonces, el plan es este. Esperar a que una reina avispona gigante asiática se quede atrapada en una de las trampas. Estas reinas pueden dejar de 1.000 hasta 2.500 huevos cada año. Estos son otras 1.000 o 2.500 avispones cada año. Si una reina se atrapa, eso ya es un gran problema resuelto. No sabemos cuantas reinas hay por ahí, pero ese sería un gran problema porque terminaríamos con una reina que podría ser 1.000 o 2.500 otros avispones. Pero las reinas raramente salen del panal porque todos trabajan para la reina. Así que ella se queda en la seguridad de su panal donde la protegen. Otra cosa que están intentando hacer es, una vez que se atrapan los avispones, dejar salir a unos y seguir esos avispones hasta el panal. Este es un panal de un avispón gigante asiático. Entonces, dejarían ir a los avispones atrapados y esos avispones eventualmente regresarían al panal. Y unas personas los seguirían con mucho, mucho cuidado hasta el panal. Llegando al panal, he visto videos de dos maneras que pueden destruir el panal. El primero es con insecticida que mata todo lo que está dentro del panal. Esa es una manera. La otra, he visto que unas personas van con fuego y queman todo el panal o intentan quemar todo el panal. El problema con eso es, estos panales están en áreas con muchos árboles y con mucha vegetación. Y si vas y enciendes el panal, es muy posible que empieces un fuego grande que queme varios árboles. Y eso no es algo que queramos. Así que la mejor solución es con insecticida. Pero miren, ese es un panal, está gigantesco. Y miren, todas estas bolitas blancas son huevos que posiblemente vayan a llegar a ser otros avispones gigantes. Ahora, este panal parece que ya o lo mataron con fuego o con insecticida. Por eso esta persona lo puede sostener. Pero, sí, preferiría con insecticida. Ha pasado un caso en donde un señor encontró un panal de avispones. Fue a su casa, se puso como dos o tres pantaloneras gruesas, se puso su traje de abeja, porque él mantiene abejas. Y ese traje lo protege de los picones de las abejas. Y luego se puso varias chamarras. Y en la noche se fue a matar el panal con insecticida. Entonces, se fue con su linterna y la luz de la linterna y el sonido del señor pisando en pasto y moviendo arbustos despertó a varios abejones. Entonces, perdón, avispones. Estos avispones salieron y atacaron al hombre. Le picaron siete, ocho veces en la pierna. Ahora, el señor estuvo bien, no murió, pero sí describió que ese fue el dolor más intenso de un piquete de insecto que ha recibido en toda su vida. Alcanzó a matar todas las abejas dentro del panal o todos los avispones dentro del panal, pero sí se le quedaron hinchadas las piernas como que por una semana del dolor y de los piquetes. Entonces, duele mucho el piquete. Para unas personas es fatal, para otras no. De todos modos, recuerden, bueno, antes de llegar a lo que tenemos que acordar, por el momento los avispones están en el estado de Washington nomás. Y esperemos poder eliminarlos a todos antes de que se vayan a otros estados. Eso sería un problema gigantesco. Por esa razón, los expertos están haciendo todo lo posible por cazar y eliminar todos los panales de avispones gigantes de Asia. Y voy a seguir listo para escuchar las noticias para ver cómo van con ese progreso. Muy bien, pero por el momento, recuerden, si ven un avispón gigante asiático, lo que tenemos que hacer es mantenernos completa y totalmente inmóviles. Y móviles, no se muevan, los avispones no les van a picar si ustedes no los molestan. Y la mejor manera de no molestarlos es o no moviéndose o alejándose cuidadosamente. Pero, digamos que estás afuera y encuentras un avispón gigante asiático muerto en el suelo. ¿Qué haces? Aquí tenemos algo que hacer y debemos de hacerlo. Ahora, lo que haces primero es, vas por un adulto, que tenga mucho cuidado, ¿ok? Y primero te aseguras que el avispón esté muerto. ¿Cómo hacemos eso? La manera más fácil es obteniendo una cubeta o un vaso con agua. Un vaso grande, más o menos así. Entonces, si están como que a 3, 4 pies del avispón, tiran el agua, asegúrense que caiga encima del avispón. Si el avispón está muerto, no va a hacer nada. Si el avispón sigue vivo, entonces va a moverse poquito más. Pero el agua lo va a sostener abajo por unos segundos para que ustedes puedan correr otra vez a la seguridad de su casa. De todos modos, si un avispón está así en el suelo, tumbado como lo vemos aquí, o está a punto de morir, o ya no le queda, o ya está completamente muerto. Las dos opciones. Pero si aún está vivo, no nos lo podemos acercar mucho, ¿ok? Tenemos que esperar hasta que esté completamente muerto. Una vez muerto, nos vamos a acercar y le vamos a tomar una muy buena foto al avispón. Después le vamos a hablar a la oficina de parques y animales salvajes de Texas. Esto nos va a ayudar a ver si es que el avispón ya empezó a irse a otras partes del país. Si es que encontramos uno aquí y ya les podemos avisar, fíjense que ya vino hasta Texas y ahora la gente de Texas tiene que empezar a cazar a los avispones o tenemos que pensar en una estrategia completamente diferente. Pero si no saben, si no les avisamos, estos avispones van a seguir creciendo y creciendo hasta que sea un problema en todo el país. Entonces, es muy improbable que el avispón ya esté en Texas. Recuerden, ahorita está en Washington, que está hasta acá en el mapa de Estados Unidos. Entonces, nosotros estaremos por acá. Está muy lejos y el avispón apenas acaba de llegar. Entonces, sería muy muy difícil de que estuviera aquí. Pero si en caso encuentran uno, que es muy improbable, aquí están los números de las personas a las que les pueden hablar. Les llamarían y les dirían, creo que encontramos un avispón gigante asiático. Les podemos mandar una foto para confirmar esto. Ustedes les mandan la foto y ya ellos le van a decir, oh, sí es o oh, no es. No se preocupen, pero gracias por la foto. Ok, la comunicación es muy importante entre todos ahorita mismo. Muy bien. Me salté una página. Mañana es viernes. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Bueno, hoy van a tener que contestar tres preguntas. Ok. Primera, ¿qué es lo que están haciendo los expertos para eliminar al avispón gigante de Asia? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es lo que debemos de hacer si vemos un avispón gigante de Asia vivo? Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que debemos de hacer si vemos un avispón gigante de Asia muerto? Ok. Respondan las tres preguntas con mucho cuidado. Tómenle foto a las preguntas y luego me la mandan una vez que haya acabado. Y ese es su trabajo por hoy. Nos vemos mañana, que va a ser viernes. Espero que tengan un muy buen resto de su jueves.